Compañeros de Coca-Cola que vienen a apoyar la lucha, ¿a dónde vamos? Vamos a cenificar en las calles lo que tiene que ser la lucha por nuestros derechos en la educación. Esta educación pública y para todos, niños de tres años escolarizados, no hay otra manera. Todavía sigue en pie vuestro campamento, ¿qué tal va? Buen día, sigue en pie, seguimos en pie hasta el final. No vamos a parar hasta conquistar nuestros puestos de trabajo. Por mucha patronal, por mucho mediador, por mucho que se pongan, conquistaremos nuestro empleo, nuestra fábrica, nuestras necesidades, nuestro salario digno y nuestro convenio colectivo. ¡Vamos a la lucha!